El día de hoy hablaremos de un tema muy importante en biología y es donde podemos llegar a decir que existe la magia con un hecho tan destacable e importante en la naturaleza como lo es la mitosis y la meiosis. Así es que hoy hablaremos de la mitosis. Comenzamos. La palabra mitosis proviene del biólogo alemán llamado Walter Fleming, que utilizó dos palabras griegas, mitos, tejido, y osis, formación, por lo que podemos deducir que significa formación de tejidos. Y eligió perfectamente el término, porque cuántas veces hemos sido testigos de cómo las células de nuestro cuerpo tienen la capacidad de reparar heridas desde una pequeña cortada hasta la formación y crecimiento de huesos. Así es que vamos a ver todo el proceso de la mitosis. La mitosis es el proceso mediante el cual las células se multiplican y como resultado se obtienen dos células hijas iguales a la célula madre. La mitosis ocurre en las células somáticas. ¿Y qué es una célula somática? Pues es cualquier tipo de célula de nuestro cuerpo, ya sea de la piel, de la uña, del cabello. Y si te menciono esto, es porque existen otro tipo de células llamadas también gametos, que son los espermatozoides y los óvulos, pero ese tema lo vamos a dejar para la meiosis. Para que las células puedan comenzar a reproducirse, es necesaria una fase previa, que si no la conoces te dejo el video en la parte de arriba. Durante esta etapa, la célula duplica su material genético, de tener 23 pares de cromosomas a 46 pares, que se simboliza como 2N, también llamadas células diploides. Y de esta forma, la célula se prepara para entrar a la mitosis. La mitosis es un proceso que ocurre en 4 fases, que te tienes que saber muy bien y en este orden. Profase, metafase, anafase y telofase. Otra vez, profase, metafase, anafase y telofase. O como te enseñan en la preparatoria, promete Ana tejer. Profase. En esta fase, el material genético comienza a condensarse y se visualizan los cromosomas. Esto quiere decir que los cromosomas están como desenrollados, están como en una cadena larga, larga. Y al comenzar a condensarse, se empiezan como a juntar, a juntar, a juntar, hasta formar las cromosomas que nosotros conocemos en imágenes por internet o en los libros de biología. Otra cosa importante que sucede es que la membrana nuclear se desestabiliza y desaparece. Y al desaparecer, los centriolos, que son unos organelos muy importantes en esta fase, se duplican y comienzan a viajar hacia los polos. Imagina como que es el planeta Tierra y viajan al polo norte y al polo sur. Y a partir de estos centriolos comienzan a formarse unas fibras que se asemejan a la latitud de la Tierra, llamados usos cromáticos, usos acromáticos o usos mitóticos. Por lo que tres aspectos importantes suceden en la profase. Número uno, los cromosomas se hacen visible al condensarse. Número dos, el núcleo o la membrana nuclear desaparece. Y número tres, aparece el uso acromático, cromático o mitótico. Metafase. En esta fase, los cromosomas son dirigidos por las fibras del uso y se van al ecuador. Si no te acuerdas de cuál es el ecuador, este es el ecuador. Si te das cuenta, estás tomando clases de geografía a la vez. Y bueno, ahí se quedan alineados, formando algo que se les llama placa ecuatorial. Anafase. Una vez que los cromosomas están alineados en el ecuador, los centriolos comienzan a recoger las fibras del uso cromático y al estirarlos tanto en sentido contrario, los cromosomas se rompen en dos, dirigiéndose a los polos. Y no sé por qué, pero este tema del uso cromático me recuerda a los monstruos de guerra de los mundos. Por lo tanto, si en el examen ves una pregunta que hable de separación, es Anafase. Y por último tenemos a la telofase, donde todo regresa como al principio, es decir, se regenera la membrana nuclear o el núcleo. Los cromosomas nuevamente se vuelven a alargar, se estiran y se hacen filamentos de cromatina. Desaparece el uso cromático. Y al final de esta fase se lleva a cabo la citocinesis, que es la división del citoplasma, es decir, se va haciendo en dos partes, se va separando hasta formar las dos células hijas. Recuerda que las células hijas resultantes serán genéticamente iguales a la madre. Paradójicamente, el proceso de multiplicación celular al final es una división, porque la célula madre desaparece convirtiéndose en dos células hijas, es decir, pasa de mamá a hija. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes, porque al que cree, todo le es posible.